Si, sabes, el amor cuando es verdad He sido bueno contigo, no verte Abrazame fuerte, y te doy Ojalá que te muera Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras que todo Cuerpo, no me vuelvo a tropezar Hoy voy a... Ya no le hagas el intento No me estés quitando el tiempo Voy a... Que eres el bricho de su corazón Que se divertía Te fuiste aún sabiendo cuánto te adoraba Me abandonaste, amor, olvidándome Cuando la veas En el espejo El hombre más feliz del mundo Así yo tu valor Te fuiste aún sabiendo cuánto te adoraba Te fuiste aún sabiendo cuánto te adoraba Te fuiste aún sabiendo cuánto te adoraba